¡Qué bien! ¡Qué bien! Gaby y Sofi entra en el mundo de la creación musical. Textos soñados hace 20 años por el creador de esta marca infantil, Ariel Balmaceda Santana, y otros actuales, en colaboración con la compañía de teatro musical Abra Cadabra, se hacen realidad en el estudio Cienfueguero Eusebio Delfín de Artex. Diez números musicales que hablan de la vida, de la fantasía, de la alegría, de los animales, de la tierra, todo esto unido a un concepto bien pensado desde el punto de vista de producción. En esta especialidad se estrena el joven director de la agrupación artística perla sureña. Tenemos música house, que les encanta a los niños, tenemos música pop rock, tenemos rock and roll, pero tenemos un rock and roll diferente, un rock and roll de los años 60, pero llevado a la actualidad. Entonces, lo que más me gusta del disco es que a los niños les encanta, los niños son el medidor. Yo pienso que el ritmo de la música es muy impresionante lo que se ha podido lograr. Es divertido. Claro. Eso es lo más importante, que estos géneros musicales sean pegajosos, y sean géneros musicales que se puedan comercializar no en Cuba, sino fuera de Cuba también. Que se aviene con el propósito de que los juguetes, mobiliarios, textiles y otros artículos de la marca, creada hace ocho años por la cooperativa no agropecuaria Decorarte en el balneario de Varadero, se inserten ahora en el mercado internacional mediante un contrato con la empresa alemana Profumet. Entonces, el tema de la música es muy importante en el mundo infantil porque la música transmite y crea valores. Y como la principal misión de David Sofía es generar valores en los niños, decidimos entonces insertarnos en el mercado musical. Porque como estamos entrando al mercado internacional con tanta potencia, queremos también que detrás de esa publicidad, de esa campaña que se está realizando hoy, vaya también el disco de música, vaya la serie animada, vaya la serie infantil de afición, vaya la película animada que estamos concibiendo también hoy. Somos niños cristaliza otra acción del convenio suscrito entre la Dirección Provincial de Cultura y la entidad no estatal Matancera para el fomento de la creación artística infantil, una colaboración ventajosa para abrir puertas en Cuba y en el mundo, también a la compañía Cienfueguera de Teatro Musical Abracadabra. Ismari Barcia, Notisur.